Venimos trabajando hace un par de meses, realmente es un desafío importante, lo hemos tomado con mucho compromiso, fundamentalmente con lo que significa emitir una licencia de conducir, digo emitir una licencia de conducir y no como se dice por ahí el carnet para manejar. Conducir realmente es hacer un acto con responsabilidad, saber que es un instrumento en el cual uno tiene que respetar reglas, normas y fundamentalmente cuidar al ciudadano que convive con el que conduce un vehículo. Así que estamos trabajando, estamos aproximadamente a 20, 30 días, ya que ya tenemos el lugar, el sitio va a ser en la avenida Vallofet, donde ex Covisan funcionaba, vamos a tener la playa de manejo dentro del sitio, costó conseguir un lugar que tuviera esas características, ya que está sobre una avenida principal, las oficinas realmente van a ser amplias, cómodas y también nos va a costar emitir el número de licencias que actualmente emite la policía, ya que es un ejercicio que vamos a tener que ir en cierta forma optimizando día a día. La gente que va a trabajar en el área que me toca conducir va a ser gente que es civil, así que también les pido a la comunidad que entiendan y respeten a esas personas que van a ser servidores públicos y van a tratar de atenderlo de la mejor forma posible. La licencia de conducir no es una obligación como es el DNI, es un permiso que uno le otorga a un ciudadano para que pueda conducir un vehículo. En función de eso, fundamentalmente, no hablemos de las renovaciones, que generalmente son personas que ya están circulando con su vehículo y a través de un sellado que se va a pagar, se va a poder identificar a cada uno y los antecedentes de tránsito que tenga, sino vamos a enfocarnos en el principiante también, que va a tener que llevar en su vehículo un cartel que diga principiante, si no va a ser sancionado, tanto en la parte delantera como trasera, y va a tener que hacer un curso que aproximadamente tiene 5 horas donde va a tener que capacitarse y rendir el curso, no solamente la parte que tiene que ver con la parte conceptual y el contenido, sino la parte del manejo. Prepararse la persona y si no rinde, va a tener que aceptar que va a tener que volver otra vez más y si no, otra vez más hasta que realmente cumpla con las condiciones. No quiere decir que el día ese se tiene que llevar la licencia. Si cumple con las condiciones, se la va a llevar y está muy bueno también aclarar que está bueno que existan las escuelas de manejo, pero van a tener que rendir como cualquier otro que no haya podido acceder a una escuela de manejo, porque a veces sería lo ideal que todo el mundo pudiera ir a una escuela de manejo, pero bueno, sí o sí van a tener que hacer la prueba de manejo, cumplir con las condiciones y para que realmente todos convivamos y podemos bajar el índice que hoy tenemos que es muy importante y realmente genera un dolor, porque la palabra es dolor muy grande cuando hay una fatalidad. Conducir es respetar al auto que va adelante, la distancia que tiene que respetar la cartelería, respetar el semáforo, eso es conducir. Es cuando uno puede ya realmente tener el dominio del vehículo, eso es distinto totalmente.